Afuera hay sol No es más que un sol Pero los hombres lo miran y después cantan Yo no sé del sol Yo sé la melodía del ángel y el sermón caliente del último viento Se gritara hasta el alba cuando la muerte se posa desnuda en mi sombra Yo lloro debajo de mi nombre, yo agito pañuelos en la noche Y barcos sedientos de realidad bailan conmigo Yo oculto clavos para escarnecer a mis sueños enfermos Afuera hay sol, yo me visto de cenizas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!